Se aproxima una plataforma bélica nodriza. Satélite perdido. Erradicado. Nuestro equipo tiene satélite. Tengo un vehículo y otro equipo. Tengo un vehículo que el avión. Solo un satélite estaba listo. Tenemos el satélite. Objeto. No. Libero con el anterior. ¡Estable, estable! ¡Satélite restablecido! Transporte de RAPS a la espera. ¡Claridad de tercita! Distribuidor listo. A continuas las distancias. Tiempo agotado. Nodriza a la espera. ¡Solicito Nodriza dirigida a mi zona! Jefe Diamond, Nodriza en su zona. Patrulleros en camino. Operador remoto adicional en línea. Jefe Diamond, operador remoto conectado. Desplegando RAPS. Confirmo una baja enemiga. Ver remoto adicional en la zona. Pieringamento no puede ser dividido. Diga abajo. Faltos en la posición. C culpa exprimente esta a la listened. Vámonos con sacrificingité. Tienes que ejercemos por su lugar. Intensivo mientras la vecina está nos ha Berry. Bandasterdam. El satélite restablecido Tenemos el satélite